¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a su canal. Vamos a continuar viendo lo que son los elementos que vamos a ver en este curso. Y son de dos tipos. Tenemos los elementos pasivos, que son aquellos que absorben energía y que la disipan, como las resistencias, los condensadores y las bobinas. En este caso, la potencia se asume que es una potencia positiva. Por otro lado, tenemos los activos. Los elementos activos están constituidos generalmente por lo que son generadores, ya sea de voltaje o de corriente. Y en este caso, la potencia se considera negativa. Para nuestros objetivos de lo que es DC, vamos a considerar que la potencia es igual al voltaje aplicado por la corriente, cada uno de los elementos. ¿Correcto? Si hablamos de fuentes, estamos hablando que hay dos tipos, decíamos, fuentes de voltaje y fuentes de corriente, que se dividen en dos tipos también. Fuentes independientes y fuentes dependientes. Las fuentes independientes son las que dependen simplemente de su valor. Son fuentes de tipo ideal. Y como decía, también son de voltaje o de corriente. Las de corriente se representan por una flecha donde me indica la dirección de la corriente. Y en este caso, estas dos son de voltaje. Luego tenemos las dependientes, que se simbolizan por medio de un rombo, que pueden ser ya sea de voltaje o de corriente. La de voltaje va a depender, como dice su nombre, ya sea de un voltaje o de una corriente. Entonces, tenemos dos tipos en lo que son fuentes de corriente dependientes. Y también dos tipos en lo que son las fuentes de corriente dependientes. La fuente de corriente dependiente va a depender también de, ya sea de un voltaje o de una corriente. Antes de ver algunos ejemplos, para que se aclare un poco esto de las potencias positivas, negativas, vamos a recordar lo que es la convención de la dirección de corriente. Decíamos que convencionalmente la dirección de la corriente es la siguiente. Nos sale del más y entra por el menos. Este es un generador de voltaje, entonces es una fuente de voltaje, pero con potencia negativa. Vamos a suponer que este es un dispositivo pasivo, puede ser una resistencia, donde que si la corriente entra por acá, se va a asumir por convención que entra por el lado positivo y sale por el lado negativo. Lo contrario a lo que hace un generador. Fíjense, el generador sale por el positivo y entra por el negativo. Entra por el negativo. Aquí en el pasivo entra por el positivo lo contrario. Esa es la forma entonces como vamos a trabajar. Y un ejemplo acá, para aclarar eso, vamos a ver un poquito lo que son potencias. Nos dan la potencia de todos los dispositivos, menos de este elemento 3, que no nos dan el valor y nos lo piden. Así que nos dicen que la potencia 1 tiene un valor negativo, es decir, es un generador. Está entregando potencia en 250 watts. La 2 tiene 60 watts, la 4 tiene 45 watts, y la 5 tiene 30 watts. Si sumamos todas las potencias de las 4, que están acá, la 2, la 3, la 4 y la 5, vamos a tener que 60 más 45, tenemos 105 watts. 40 watts, más 30, 135 watts absorbidos. Eso es lo que se está absorbiendo hasta el momento. Pero se está entregando 250 watts. La fuente entrega 250 watts y se absorbe 135. Falta entonces potencia absorbida para que se igualen. Las potencias deben ser iguales en un sistema que se entrega y absorbe. Si restamos 135 de 250, vamos a obtener la potencia número 3. Aquí, a ver, es 115. Estos 115 watts vendrían a ser la potencia que hay acá. Entonces, la potencia que se entrega siempre va a ser igual a la potencia que se absorbe. En la próxima terminamos con un par de ejemplos más, para pasar a lo que son ya conceptos básicos, que ya viene lo más interesante. Nos vemos, cuídense, chau chau. Chau 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 chau.